Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Primer día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acuérdate, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a tu protección Implorando tu auxilio y reclamando tu asistencia Haya sido abandonado de vos Con esta confianza a vos recurrimos Oh Virgen de las Vírgenes Y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados Nos postramos a tus pies Oh Madre del Verbo No desprecies nuestras súplicas Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente Amén En este primer día vamos a meditar En una medianoche iluminada con luz celeste como de noche buena La del 18 de julio de 1830 Se apareció por primera vez la Virgen Santísima a Santa Catania Aburé Hija de la Caridad de San Vicente de Polo Y le habló a la Santa de las desgracias y calamidades del mundo con tanta pena y compasión Que se le anudaba la voz en la garganta y le saltaban las lágrimas de los ojos Como nos ama nuestra Madre del Cielo Como siente las penas de cada uno de sus hijos Que tu recuerdo y tu medalla Virgen Milagrosa Sean alivio y consuelo de todos los que sufren y lloran en desamparo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración final Jesús, Dios nuestro Que quisiste esclarecer a tu bienaventurada Madre La Virgen María Inmaculada ya desde su origen Con multitud de milagros Concédenos que por la invocación constante de su patrocinio Consigamos las eternas alegrías del cielo Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite Amén 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 Gracias.